Vamos a llevar la yema de los dedos al piso y mediante los brazos, alejando los brazos del tronco, flectando suavemente los codos, llevamos la piel de los hombros hacia los codos para abrir el pecho clavicular, para separar esas clavículas, no hacerlo desde la lumbar, estamos empujando suave los codos atrás, juntando esos homóplatos, pero a su vez que no se compriman tanto sus homóplatos, sino que también tengan su espacio. Visualicen sus costados del tronco y eleven desde las caderas presionando hacia la caja toráxica, después de la caja toráxica voy elevando hasta la parte baja de las axilas, pero a su vez voy tratando con la respiración de que no sea una postura muy fuerte para comenzar. No así las asanas que hay que ponerle más voluntad, aquí también hay que llevar más ecuanimidad al cuerpo, tratar de suavizar esos lugares que están más tensos, pero seguimos elevando la cara frontal del tronco y bajando desde el cuello, desciende los trapecios hacia los glúteos. Sin perder esa extensión del tronco, vamos a ir llevando las manos frente al pecho, cerramos los ojos, vamos inhalando y exhalando por la nariz. esa respiración va guiando el cuerpo, esa respiración va guiando la mente, en la siguiente exhalación ordenando por toda la que sufren rota. Ahora, bajamos todo el rostro, porchamos todo el aire, inhalamos. Aum. 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 Inhalamos y sin que colapse el pecho, inclinamos la cabeza, dejando descender el cerebro a la altura del corazón. Con la siguiente inhalación vamos descendiendo las manos, levantando la cabeza y abriendo los ojos. Los felicito por estar en este vivo porque cuesta, cuesta mover el cuerpo, cuesta salir, desperezarse en estos momentos. Que de repente uno tiende a guiarse más por la cabeza y deja el cuerpo de lado. Pero el cuerpo tiene que estar fuerte, tiene que estar firme, tenemos que estar físicamente bien. Para así poder la mente preocuparse en otras cosas como la creatividad, como la espiritualidad. En cambio con un cuerpo enfermo, estamos todos, toda la mente, todas las emociones, está todo preocupado del cuerpo. Entonces con un cuerpo sano podemos dejar la mente libre para cosas más trascendentales. Nos vamos a sacar los calcetines, cruces simples de piernas y más trascendentales que nos aportan más al alma también. Vamos a tomar un cruce simple y entrecruzamos los dedos gordos, inhalo y extiendo brazos hacia arriba. Extiendo codos, caderas hacia el piso, llevo los brazos más atrás. Vamos respirando por la nariz, bajo, cambio el cruce de los dedos gordos, inhalo, extiendo, alargo arriba. Y bajo, adho mukha virasana, juntamos dedos gordos, separamos rodillas, vamos hacia adelante pero, miren hacia acá, vamos a entrecruzar los dedos gordos nuevamente. Apoyamos la frente, apoyamos la frente en el piso o si se me levantan los glúteos, pongo una manta bajo los glúteos y pongo un cojín o un bloc para la cabeza. Cruzo dedos gordos y leo brazos, juntando dos platos y voy llevándolos hacia la cabeza, sin que colapsen los hombros. Si los hombros empiezan a ir hacia adelante, no quiero ir más hacia adelante porque si no se está perdiendo ese cierre, se están cerrando los hombros. Entonces voy, en la medida de lo posible, como dicen por ahí, llevando los brazos hacia adelante, sin perder esa apertura en el pecho clavicular. Inhalo y voy. Entonces extiendo hacia el cielo y llevo hacia la cabeza, sin que los hombros se curven hacia adelante. Con la respiración, bajo y cambio el cruce de los dedos gordos. Bajo, cruzo todos los dedos de las manos, inhalo. Me tiran de los brazos hacia el cielo y los llevo hacia la cabeza. Sin que se venga el hombro hacia adelante. Voy hacia la izquierda. Llevo la izquierda hacia el piso. Vuelvo al centro, inhalo. Voy hacia la derecha. Brazos extendidos, peso a los glúteos. Vuelvo. Bajo y cambio el cruce de los dedos de las manos. Inhalo. Tiro arriba. Y voy hacia la izquierda. Vuelvo al centro. Besado los glúteos, las ingles profundas hacia el piso y voy hacia la derecha. Vuelvo al centro. Y bajo. Relajo unos segundos ahí. Respiro. Permanezco ahí. Manos bajo los hombros. Presiono y subo. Vamos a buscar una silla. Observo hacia acá. Esta es especial para las personas que no pueden hacer ados nunca yonasal en el suelo. Entonces, lo hemos hecho otras veces. Manos sobre la silla. Pueden dejar la silla hacia la pared para que no se les refale. Yo lo voy a hacer hacia acá para que me puedan ver. Quedo ahí. Las personas que no tengan problemas de la espalda podemos hacer surya namaskar en el piso. Voy hacia adelante. Y ahora, llevo la punta de los dedos al piso. Dedos de los pies y bajo caderas. Urva mukha. Hombros atrás. Abro el pecho. Firme las piernas. Vuelvo. Dedos de los pies, aunque duelan. Vamos hacia atrás. Adho mukha shonasana. Voy adelante. Puedo dejar las manos hacia los lados. Pugunta de los dedos a los pies. Pecho arriba. Bajo glúteos. Muslos firmes. Hombros atrás. Y sigan. El resto vamos a ir sin silla. Nos paramos al comienzo del mat. Inhalo. Exhalo. Salto camino. Adho mukha. Extiendo brazos. Elevo piernas. Elevo esquiones. Hacia el cielo. Elevo talones. Y sin que baje las caderas, voy llevando los muslos atrás. Muslos atrás. Esquiones al cielo. Y voy llevando lentamente los talones al suelo. Mirada hacia adelante. Chaturanga. O si no puedo, apoyo las rodillas. Y lo hago con los codos uno hacia el otro. Si puedo, rodillas elevadas. Urba mukha. Vuelvo. Adho mukha. Salto camino. Exhalo. Inhalo. Subo. Los de la silla van a su ritmo también. Vamos. Inhalo. Exhalo. Adho mukha. Miro adelante, llevo muslos A medida que voy bajando la cabeza atrás Isquiones al cielo, isquiones al cielo, talones al cielo Y voy lentamente llevando los talones al piso Muslos lejos de la cara Voy adelante, rodillas al piso O vamos chaturanga Inhalo, urba muca Vuelvo a domuca Salto camino Inhalo, subo Bajo Última vez Inhalo Exhalo Salto atrás Respiro Talones al cielo, glúteos al cielo Mirada al frente Presiono con las manos Y voy bajando esos talones sin que bajen esas caderas Descendiendo también la cabeza Rodillas al piso O quedo ahí y tabla Cogos uno hacia el otro Chaturanga Respiro Urba muca Vuelvo a domuca Vuelvo a domuca Salto adelante Exhalo Inhalo, subo Tadasana Quedo ahí Quedo ahí Siempre me piden Que haga también cosas más suaves Más para principiantes Pero yo siempre estoy dando Alternativas Como por ejemplo con la silla Entonces Hay alternativas más suaves Para que también Puedan hacerlo todos Todas las personas De repente Voy a hacer unas clases Más básicas Pero siempre en estas clases Hay alternativas Como por ejemplo Quedo a la silla recién Ahora vamos a hacer Gomukasana Con el brazo Derecho Elevo Giro la palma Voy atrás A tomar la mano O Si no alcanzo Con el cinto Una turbata Un paño de cocina El tuto de la guagua Lo que tenga en la mano Quedo ahí Y doy un paso atrás Con la pierna derecha Giro levemente el pie Derecho hacia afuera El pie izquierdo Mira hacia adelante Inhalo hacia el cielo Meto Homóplatos Las manos Que están detrás Se meten En la dorsal Miro el cielo Coccis hacia cubis Firme la pierna de atrás La pierna de atrás Es la pierna de Adho Mukha Shvanasana Y voy Con mi codo derecho Adelante 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 Pero mi cadera Izquierda atrás Mi codo derecho Adelante Mi cadera izquierda atrás Codo derecho Adelante Cadera izquierda atrás Miro el frente O miro hacia el dedo del pie Inhalo Subo Paso Suelto brazos Extiendo arriba Rápido Urghastasana Bajo Inhalo Brazo izquierdo arriba Giro Voy al mismo Voy al mismo Mocato Llevo el otro brazo Por abajo Tomo el cinto O tomo La mano Voy con la otra pierna atrás El pie izquierdo El pie izquierdo Levemente girado hacia afuera Pierna derecha Pie derecho Mira hacia el frente Inhalo Miro el cielo Meto los dorsales Coxia pubis Elego el pubis Inhalo Y al exhalar Voy adelante Con mi codo izquierdo Pero la cadera derecha atrás Codo izquierdo adelante Cadera derecha atrás Codo izquierdo adelante Cadera derecha atrás La pierna izquierda Es la pierna de Adomuka Firme Respiro También el tobillo de adelante De externo al interno Presiono más el borde interno del pie Derecho Respiro ahí Inhalo Subo Paso Extiendo brazos arriba Al tiro Bajo Tadasana Respiro Ahora Tomamos Pashima Namaskarasana Para eso Llevo La yema de los dedos A nivel de los glúteos Si puedo un poquito más Subo Si puedo Giro los dedos Hacia arriba De esta forma Si están tocando solas Llevo los dedos Y ahí Está El pecho hacia adelante Voy a extender Los hombros atrás Hombros atrás De a poquitito Hombros atrás Para abrir el pecho Si puedo un poquito más Voy llevando las manos Una hacia la otra Si no puedo Simplemente Tomo los codos Detrás de la espalda Si no Voy De esta forma Hecho el frente Curvo un poquito La columna Para levantar Esas manos Meterlas Por el remedio Por la columna Y luego Extiendo Hombros atrás Separo Mis pies Pies paralelos Paprasarita Pagottanasana Inhalo Coxia Pubis Meto Dorsales Elevo El esternón Exhalo Y bajo Presiono Bordes de los pies Y separo Las caras internas De las piernas Una de la otra Si no Estoy con las manos En Pashima Estoy con las manos Tomando los codos Las suelto Y llevo las manos Hacia el suelo Le doy peso A los dedos De los pies Suelto El abdomen Relajo Por completo La cabeza Los que están Con las manos Apoyadas Deje las manos A la altura De los hombros Y si pueden Lleve las manos A la altura De los pies De esta forma Y si pueden Vayan a afectar Los codos Y los llevan Uno hacia el otro Si no puedo bajar Quedo aquí Quedo aquí Trabajando Presionando Trabajando las piernas Separando Las caras internas Vamos Y espalda Cóncava Espalda Cóncava Los que están Koppashima Namaskarasana Inhalo Subo Suelto Y bajamos Todos ahora Con las manos Hacia el piso Miro hacia adelante Espalda Cóncava Alargo más La cara frontal Del tronco Acorto la cara posterior Y vamos Hacia mi pierna Derecha Giro La pierna Totalmente Hacia afuera Voy con mi tronco Hacia allá Para Pasha Konasana Dejo la pierna Flectada Alejo Las caras internas Alejo Las ingles Una de la otra Las alejo Presiono El talón De mi pie izquierdo Más Más Para alargar El tronco Hacia el otro lado Presiono Talón Derecho Perdón Talón izquierdo Y alargo 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 más El tronco Lo alejo Lo alejo La mano está En la cadera Hombro hacia atrás Pecho hacia el cielo Si puedo Mirada hacia el cielo Vuelvo Extiendo pierna Tomo El tobillo O mano En el piso Sobre un bloco Pero a medida Que voy avanzando Con mi rodilla Extendiéndola Voy resistiendo Con la cabeza De fémur De la pie en la izquierda Vamos Resisto 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 Al resistir Alargo más El tronco Resisto Pero se alarga Más el tronco Presiono El talón izquierdo Y alargo Más el tronco Hacia allá Hacia la derecha Pecho al cielo Dejo la mano En la cadera Bajo Camino Paprasaguita Pautanasana Giro el pie nuevamente Quedo aquí Espalda cóncava Mirada adelante Presiono Bordes externos De los pies Y vamos hacia el otro lado Giro Pie izquierdo Hacia afuera Camino 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 Y separo Y separo Inglés Llego la mano Por detrás del pie O si la dejaron Por delante Déjela por delante Separo Inglés Presiono el talón De mi pie De mi pierna Y derecha Más 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 Y a medida que voy presionando Voy Alargando mi tronco Hacia la diagonal Vamos Pecho al cielo Mirá al cielo Presiono más El talón Derecho Para alargarme El tronco Hacia la izquierda Y ahora Resistiendo En el En la cara externa De mi pierna derecha Voy extendiendo La pierna izquierda Resisto Resisto Y alargo el tronco Alargo el tronco Con esa resistencia Alargo el tronco Paralelo al piso Hacia la izquierda Pecho al cielo Mirá al cielo No extiendan los brazos Vuelvo Flecto Adelante Pies paralelos Manos en prasalita Pautanásana Espalda cóncava Quedo ahí Respiro Ahora giro por completo El pie derecho Giro el pie izquierdo Manos en el piso A dos bocallonas Y derecho entre las manos Rodilla izquierda En el piso Vamos a ir A pirada de la sana uno Y luego Vamos a necesitar Quizás una manta Si es que les molesta Si es que les molesta la rodilla En el suelo Extiendo pierna Pero Traten de no levantar la cadera De extender solamente la pierna izquierda Vamos No es esto Dejamos el muslo derecho paralelo al piso Inhalo Y extiendo 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 De atrás Extiendo Y elevo brazos Elevo brazos Elevo brazos Crezco Crezco Mis manos Las tiran hacia el cielo Me tiran de las manos hacia el cielo Eso Coccija pubis Coccija pubis Respiro Brazos más atrás Talón en el aire Bien Bajo Cambio Adho mukha Alargo ambos costados del tronco Y llevo la pierna izquierda adelante Vamos Coccija pubis Y ahora sin Tratar de que el muslo permanezca paralelo al piso El muslo izquierdo Inhalo Exhalo Y voy Extiendo la pierna de atrás Extiendo la pierna de atrás Extiendo Metococcija pubis Elevo el pubis Extiendo brazos Extiendo la pierna de atrás Vamos Quedo ahí Respiro Me tiran de los brazos Pero mis caderas no van a subir más Quedo ahí Empujo El talón de mi pierna derecha Bajo Bien Adho mukha Ahora sí Necesitamos la frazada O si no molesta Rodilla izquierda en el piso Vamos a llevar las caderas hacia adelante Y vamos a tomar el pie Por dentro Por el borde interno del pie Y lo vamos a llevar Y lo vamos a llevar hacia la parte externa de mi glúteo Por adelante Adelante Codo flectado Llevo mi cadera adelante Y llevo mi pie Por fuera Si puedo Si puedo Giro la mano con los dedos Hacia afuera Y Los llevo Al mismo sentido que los dedos del pie Codo hacia atrás Respiro ahí Suelto Cambiamos Cambiamos Vamos con la pierna derecha adelante Rodilla izquierda al piso Llevamos las caderas hacia el frente Flectamos la pierna Tomamos Por dentro El borde interno del pie Y vamos llevando el pie Hacia el glúteo Derecho Si puedo Giro los dedos de la mano por fuera Y empujo El pie Hacia mi glúteo derecho Elevo el pecho Quedo ahí Respiro La respiración va hacia el cuerpo Los distintos lugares que ustedes lo quieran llevar Y luego la respiración va hacia la mente La mente a la respiración Suelto Adho mukha Rodilla al piso Y observa hacia acá Si tienen un cinto Tómenlo O lo que tengan Un cinturón Si tienen un blog o un libro Lo vamos a poner De esta forma Algo ancho Vale A nivel de las dorsales Y el cinturón Lo vamos a poner De ancho De las axilas Pero lo vamos a poner Por detrás De la cabeza De esta forma Entre las axilas Y lo voy a poner Por detrás De mi cabeza De mi moño cuete A la altura A la altura De mis Bíceps ¿Vale? Entonces me queda como una almohadita Refleto las piernas Refleto las piernas Hacia el piso Hacia el piso Está exquisito Es muy rico Este ejercicio Palmas mirándose O si tienen una pared Voy a ir Con mis manos Puedo ir tocando La pared Si tengo una pared A la Pero si no Palmas mirándose Piernas flectadas Pies apoyados En el suelo Y el bloque Está En el centro De los homóplatos Yo podría ponerle Un poquito De más altura Al bloque Bueno, pero quedo ahí Quedo ahí Respirando Y el peso De mi cabeza Va ayudando A que esos bíceps Vayan bajando Los codos resisten Y los trapecios Que no se vayan Hacia El cuello Sino que En dirección A los glúteos Eso es fenomenal Pueden quedarse ahí Un ratito Y luego Van a quedarse ahí Y van a llevar Las manos En la pared Puede ser Para Adomukhasvanasana Y sigo Con el cinto Detrás De la cabeza Sigo ahí Eso sí Separen Giren los brazos Externamente Para enanchar Esas clavículas Y las personas Que puedan Que se sientan seguras Para seguir Con el cinturón ahí Para De Adomukhasvanasana Ir a Paro de manos Y Cresco hacia el cielo Cresco hacia el cielo Talones al cielo Y con mi cinturón Va haciendo el efecto De acercar los brazos Hacia La pared Y mis hombros Lejos de la pared Brazos hacia la pared Y hombros lejos de la pared Brazos hacia la pared Y hombros lejos de la pared Glúteos hacia los talones Y bajo Me saco el cinto Espalda cóncava Espalda cóncava Manos en las caderas Inhalo Suba Vamos ahora A ir A Viparita Dandasana Vamos a necesitar Dos sillas O si tienen la silla de yoga Ya les he mostrado antes En la silla de yoga Que es Columar encima Con el hermano encima Y con los pies Puede ser Puede ser Extendido sobre un bloc O simplemente en el piso Así la silla de yoga Se meten De esta forma Y planchan Con el mat Los trapezos Lejos De Mi cuello Y quedo ahí Cuello relajado Largo Si molesta el cuello Dejen unas Mantas O unos cojines Para que le sostengan La cabeza Por si molesta Mucho el cuello Quedo acá Piernas firmes Talones Empujando hacia el suelo Si puedo Llevo las manos Por dentro De las patas De la silla Y mis hombros Son Haciendo hacia los codos Los codos Hacia las muñecas Los que no tengan Bueno para salir Tomo el respaldo Y voy desde el pecho Inhalo Subo Luego sube la cabeza Los que no tengan Este tipo de sillas Van a juntar Dos sillas Normales Y van a poner un mat En la juntura De la silla Queden bien juntidas ¿Vale? Ponen las patas Y ponen el mat En la juntura Y lo mismo Los trapecios Que los peen En el mat Y voy Dependiendo de la silla Si puedo meter Los brazos También Puedo poner De esta forma Y así hacer Una palanca La cabeza Cuelga Relajada Los pies Están Fletados O si puedo Puedo extender Las piernas O dejar Unos bloques Debajo De los pies Y dejar Las piernas Extendidas Y respiro Podemos permanecer Hay unos 3 5 minutos Todo esto de ejercicio Para abrir el pecho Para activar el pecho Es para el timo El timo es un órgano Que está Detrás del esternón Que es fundamental Es uno de los pilares Para el sistema inmunológico Cuando somos niños Es muy grande el timo Y a medida que empezamos A envejecer Se va achicando Y cuando estamos contentos El timo Se agranda Y cuando estamos Estresados O enfermos El timo se achica Entonces tenemos Que activar Esa zona Abrir el pecho Es importante Porque ahí es donde Se almacenan Las células Que son Las que Hacen La batalla Cuando empiezan A meterse virus Bacterias Células malas Entonces tenemos Que saber Abrir Activar La zona Del timo Para salir Flectadas Las piernas Tomo El espaldo Donde puedan De la silla Y de pecho Subo Luego La cabeza Y quédense ahí Un rato Cuando suban Para equilibrar El cuerpo Y seguimos Dejamos Dejamos Una silla Cerca Dejamos El mat Y vamos A Kushtrasana Ah, no Tengo La silla pegada A la pared Y llevamos La línea De los homóplatos Bien Aflectadas Bajo las caderas Si puedo Si puedo Voy a llevar Voy a llevar Las manos En la nuca Pongan bien Sus homóplatos La parte alta De los homóplatos Ahora Voy a ir Voy a ir Y extiendo Y extiendo Si puedo Los brazos O llevo Las manos A tomar El cojín De la silla Uy Extiendo Los brazos Hacia atrás Cabeza Relajada Y si Tomo El asiento De la silla Llevo Los codos Uno Hacia el otro Al salir Flecto piernas Llevo la cabeza arriba Bajo glúteos Y Me incorporo Ya para las que no tengan Este tipo de respaldo Nos vamos a Ustrasana Si no Puedo repetir Un par de veces Es muy bueno El ejercicio Con el respaldo De la silla Y el resto Que vamos a Ustrasana Vamos a dejar Unos blocks Cerca O un cojín Cerca Si no puedo Llevar las manos A mis pies Y así puedo Llegar Más fácil Sobre unos blocks Con mis manos O también Pueden dejar La silla Atrás De esta forma Voy a hacer De lado Y así Pueden relajar El cuello En la silla Y pueden tomar Las patas De la silla Entonces Tienen que imaginarse Que acá está La pared El pubis Y los muslos Van a ir Tocando la pared Y voy a ir Con las manos Con las patas De la silla Pueden dejar Una frazada En el respaldo Para el cuello Pero sigo Suavemente Tocando Con el pubis Hacia la pared Quiero ir A empujar Con mi isquiotibial Hacia la pared Pero Mi pubis Rosa la pared Suave No lo empujo Para las personas Más avanzadas Lo vamos a hacer Sin silla O también Podemos dejar Un bolster Un cojín En los pies Entonces Rodillas separadas Ancho de mis caderas Pubis Copsis Hacia el pubis Y voy Llevando No curvando La espalda Sino que llevando Mi columna Hacia allá Paralela Al suelo O dejan las manos En línea Con la mitad De los glúteos Y proyecto Mi columna Paralela Al piso Lejos De la pared Lejos Luego Suelto las manos Y las puedo poner Sobre Los pies O sobre un cojín O unos blocos Sin problema Relajo la cabeza Y luego subo Vamos Vamos juntos Con la silla Con los blocs O con el cojín Rodillas ancho de las caderas Copsis Hacia el pubis Suavemente Firmen los isquiotibiales Que suben Y empujan Desde el glúteo bajo Hacia la pared Manos de las caderas Inhalo Exhalo Y voy Alargo 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 Y llevo las manos Sobre el cojín O la silla Respiro Inhalo Subo Y me siento Sobre los talones Vamos a repetir Y para los valientes La última postura El resto Va a repetir Ustrasana O En la silla Con el respaldo En los homópatos O Vamos a hacer Paro de manos Y vamos a caer Con los pies Ya sea en el respaldo O En el cojín De la silla Voy a prender luz Eso Y se ve mejor A ver Cómo estamos Sí Estamos bien Ojo que yo tengo Esta ventanita Aquí Muy Muy Apropiado Entonces Vamos a poner Las manos No tan cerca De la silla Pero tampoco Tan lejos Cosa de Poder llegar Con mis pies Hacia la pared Y bajo Suavemente Puedo caerme en el respaldo De la silla Presionando Glúteos bajos Hacia el cielo Presionando El piso Y si puedo Un poquito más Llevo los pies Al cojín De la silla Las rodillas Que no se separen mucho Y que vayan Para salir Camino Camino Y Un poquito Relajo La cabeza Relajo El abdomen Y relajo Todo Respiro Si lo quieren hacer Prueben Pero quizás Que haya alguien Para que Les ayude Con el pie Cuando vaya A la pared Vamos a repetirlo Una vez más Si no Repito A ver Ustrasana Vamos Última fuerza Abre Abre Esas axilas Elevo Esas axilas Glúteos Y vuelvo Y suelto Manos Manos en las caderas Firmen las piernas Inhalo Subo Ahora para soltar Si tenemos las dos sillas Podemos ocuparlas Si tenemos una silla Habana Habana Me siento en la silla Separo piernas Y voy A relajar Por completo La cabeza Y tomo las palas De atrás De la silla Relajo El cuello Relajo Todo el tronco Que cuelgue Por dentro De las piernas Ahora si tengo Las dos sillas Pongo una silla Frente a la otra Y pongo un cojín Encima Separo piernas Hacerco silla Hacerco cojín Y alargo adelante Y puedo apoyar Una mejilla Y luego la otra Pero quedo aquí Pero me siento más atrás Para que el cojín Perdón No se caiga Me siento bien atrás Y así el cojín Queda sostenido Ahí sí Ahí sí que sí Y relajo Por completo Cambio la mejilla Un chê Un chê Un chê y muy lento puedo permanecer ahí más tiempo voy saliendo tenas tomo los bordes del mar y hago una donka yonasana ancha los pies anchos del mar y las manos tomando el mar respiro rodillas al piso me abrigo y vamos a si tengo un cinto voy a pasarlo por detrás de mis cordas y por detrás de mis homoplatos de esta forma cosa de hacer un momento yavasana con los pies relajados rodillas al pecho y podemos poner una frazada para la cabeza y el cuello si no tengo cinto simplemente abrazo rodillas hacia el pecho con los pies con los pies con los pies con los pies Haciendo Yavasana Yavasana lo vamos a hacer De esta forma Dejando las piernas Sobre la silla Totalmente relajada La espalda expandida En el suelo Brazada para cuello y cabeza Y extiendo Brazos luego el otro Y Me quedo Y dejo ir Todas las tensiones que tenga Hago todos los ajustes En un comienzo Me tapo Para estar muy cómoda Muy cómoda Y dejo ir Estoy Relajándome por completo Sorprendendo Solentando Gracias. El cuerpo envejece, pero el alma no. Cuando uno se hace mayor, la mente estimula una actitud negativa hacia la vida. Sin embargo, utilizando la fuerza de voluntad sobre la mente, la vejez se puede vivir con benevolencia mediante la práctica del yoga. Nos dice Ikeye Sarienga. Aquí tanto, todo mi sentido de percepción. Dejando que mi cuerpo se funda con la tierra. Dejando que mi mente se expanda. Voy entregándome en la postura de Yamasa. Me quedo ahí unos minutos, tres, cinco, lo que pueda. En silencio. Y déjense llevar por el silencio. Namaste.